¡Escúchalo! 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 ¡Nunca jamás! ¡Sí o no! ¡Primicia! ¡Escúchalo, primicia! ¡Lleva ese público maravilloso! ¡Bajando los DJ! ¡Eh, eh! ¡La gente lo dice, querido Nación! ¡La gente lo dice, eh! ¡Eh! ¡La gente lo dice, querido Nación! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Escúchalo! ¡Qué bonito! ¡Y Dios mío no se ha venido! ¡Y la gente bonita te juega nunca! ¡Ahhh! ¡Y cómo te sé! ¡Escúchale! ¡Lleva la pleta, me dejé decir que tú te miras otro gol Procediendo con otra mujer y dejaba tu promesión ¡Escúchale! ¡Escúchale! ¡Vamos! 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 y y y y y y Sí, sí, se me hace un sabía Ey, ey, chiquito, sabía Por favor ¿Y qué confirme los varones? ¿Están tomando así a los chicos? Ahora, lo mandamos a los chicos y dice ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos a la familia Mazo Peña en la Unión Morte de Mayo, la familia Mazo Peña. Cúmate usted a pensar, porque a tomar, con mi corazón lo vamos a gozar. Cúmate usted a pensar, porque a tomar, con mi corazón lo vamos a gozar. Cúmate mi patición, porque a tocar, con mi corazón lo vamos a gozar. Cúmate usted a pensar, porque a tomar, con mi corazón lo vamos a gozar. Cúmate usted a pensar, porque a tomar, con mi corazón lo vamos a gozar. Y yo me voy a gozar, porque a tomar, con mi corazón lo vamos a gozar. ¡Qué bonito señores! Y no nos damos que el desigualdad. Esta mujer del so terrible A 있어 que ya no Me gusta perder Zap, zap, llamarteanido Zap, zap, llamarteanido Zap, zap, llamarteanido Zap, zap O la voz Marichal bonito Zap, 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 llamarteanido ¡Sap, sa, sa! ¡Capa de adivino! ¡Sap, sa, sa! ¡Capa de adivino! Ahí, donde está la derrota, donde está tu chafelita, donde está tu chafelita, donde está tu chafelazá. Ahí... Saludos para... el ingeniero de la nación. y ah y 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 Tú esperaste a esa Hour ¿Cómo vas? ¡Carraste! ¡¿Cómo estásон? ¿Por qué es lions На un hombre que en este cara me soplí? ¿Por qué en este cara me soplí? V了xachi granada ¿Por qué en este cara me atañe? ¿ KIRBY un Unternehmen que en esteنا? ¿Cómo estás? ¿Por qué en este l stronger? ¿Por qué en este la ada? ¿Por qué no me Falle? ¿Por qué en este la mierda se apre? ¿Por qué en este cara me con ar지�orrí? Votes symp rings ¿Por qué en este cara me attee? ¡Vamos! Y los almar, arriba, y los almar, arriba, y los almar, arriba, todos los animan, vamos a ver, con el corazón, vamos a bailar, todos los almar, vamos a ver, con el corazón, vamos a bailar, y serás almar, como dicen. Saludos, Rosas! Saludos, Rosas! Saludos, Rosas! Saludos, Rosas! Saludos, Rosas! Saludos, Saludos, Rosas! Saludos, Rosas emozcan, vamos a tomar, no venimos en el corazón. De la batalla, como dicen. No voy a tocar, no voy a tocar, no voy a tocar. No voy a tocar. Ahí. No voy a tocar, no voy a tocar, no voy a tocar. No voy a tocar, no voy a tocar, no voy a tocar. No voy a tocar, no voy a tocar, no voy a tocar, no voy a tocar. No voy a tocar, no voy a tocar, no voy a tocar.